El artículo de manufactura El artículo de manufactura Es muy importante que analicemos cuándo un diseño puede ser cancelado o anulado Porque la presencia de esas características funcionales es total en el diseño O tiene un protagonismo demasiado elevado En esos casos en los que hay una ausencia de ornamentación o de elementos decorativos Pues un diseño puede ser anulado Entonces es muy importante para diseñar estrategias de protección y de defensa En el panel de hoy lo que hemos visto ha sido la perspectiva americana y la perspectiva europea Sobre esta cuestión desde dos puntos de vista Desde la validez de los diseños y desde el ámbito de protección de los diseños Es decir, qué pasa con diseños que incorporan características funcionales Como esas características funcionales son interpretadas en el marco de una infracción De una demanda de infracción Hemos tenido un análisis muy rico de esos dos aspectos y de las dos perspectivas Y yo creo que ha estado muy bien que al final hemos tenido la oportunidad De con artículos reales generar un debate con una opinión completamente abierta También con la audiencia sobre si esos productos podrían ser o no protegidos Y si son protegidos cuál es su ámbito de protección Al final tenemos que bajar la teoría a la práctica Y yo creo que tanto los panelistas como la audiencia lo han hecho estupendamente ¿Puedes considerar que este dispositivo es valioso o no? Bueno, honestamente, esto es funcional, pero sabemos que no importa Todos los objetos o productos son funcionales Son funcionales, son muchas cosas que tienen Pero este tipo, en mi opinión, no tiene nada que sea diferente de la funcionalidad De la funcionalidad del objeto Por supuesto, podemos imaginar tres altos en vez de dos altos Pero, al final del día, no puedo ver nada que sea funcional en este objeto ¡Suscríbete al canal!